Respetados estudiantes, bienvenidos al PLE de la lectiva de Profundización 1, Talento Humano. Este espacio académico busca justificar cómo el colaborador apalanca el cumplimiento de la estrategia empresarial. El propósito central del espacio académico se orienta a reconocer el efecto de los empleados en el cumplimiento de las metas a corto, mediano y largo plazo, lo cual ayuda a generar la estrategia y la supervivencia empresarial. Este espacio académico está estructurado en tres secciones formativas. Sección 1. Gestión del personal y estrategia empresarial. En esta sección se identificará la alineación existente entre los empleados de los niveles jerárquicos con los empleados de la planeación estratégica de las organizaciones. Sección 2. Implementación de la estrategia empresarial. Aquí se expondrán las metodologías de seguimiento y control de actividades en las diferentes áreas de las organizaciones. Sección 3. Subprocesos del talento humano. Tema clave para el desarrollo de las actividades de reclutamiento, selección y orientación del personal. El espacio académico se desarrollará por medio de estrategias didácticas tales como aprendizaje en equipos, aprendizaje basado en el análisis de casos, aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje basado en proyectos. Finalmente, los invito a realizar la totalidad de las actividades propuestas que se encuentran consignadas en la ruta de aprendizaje. En caso de tener inquietudes, no olvide remitirse al espacio de la plataforma para enviar mensajes internos o en el foro de inquietudes.